Bien, este es un estereograma de los que traen un volumen de un objeto mimetizado escondido en este patrón o mosaico repetitivo. Para los que saben ver estereogramas, pues saben que hay dos maneras de verlos, con el método de vista divergente y convergente. El convergente es el que comúnmente conocemos aquí como hacer viscos. El divergente es tratar de poner la mirada en paralelo como cuando enfocas más allá de un vidrio. Supongamos que tu pantalla o el papel sobre el cual está impreso el estereograma fuese un vidrio y no un papel o la pantalla. Y puedes ver a través del papel como a un metro o dos metros por atrás. Cuando logras enfocar la mirada así, el enfoque del ojo izquierdo pasa por un mosaico y el enfoque del ojo derecho pasará por el mosaico diferente al lado que tiene. Porque si ves directamente a la pantalla o al papel, los dos ojos se enfocan en el mismo punto. Y la idea es que cada ojo enfoque el papel o la pantalla por mosaicos diferentes. El ojo izquierdo aquí y el ojo derecho acá. Y eso solamente lo logras enfocando la mirada como si realmente estás viendo a través de la pantalla o el papel. Un objeto que está por un metro o dos atrás de la pantalla o el papel. Para crear este estereograma se ocupan mapas de profundidad. Estos son los mapas de profundidad. Y dicho sea de paso, este es el objeto que está escondido precisamente aquí en el estereograma. Para los que lo supieron ver, pues bien. Las imágenes de Z-Depth o mapas de profundidad son este tipo de imágenes. Fondo negro y con una imagen en escala de grises. En donde el color gris más claro es la información de que es el área más cercana a la cámara. Y el gris oscuro es la información de que es el área de la superficie del objeto que está más retirado o más alejado de la cámara. Ahora, se le dice Z-Depth o Z-Profundidad porque viendo la pantalla y el papel, el eje X vendría a ser el eje que va de horizontal. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. El eje Y vendría a ser de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo. Y el eje Z vendría a ser del frente a atrás. Esto es de tus ojos al papel o a la pantalla. Ese vendría a ser el eje imaginario Z. De ahí que la información está en escala de grises. Gris más claro, más cerca a tus ojos. Gris más oscuro, más alejado de tus ojos. En relación al eje Z. Z-Profundidad. Muy bien, vamos a abrir Blender. Y vamos a ver la manera de crear a partir de un objeto su imagen Z-Depth. O Z-Profundidad. La información de profundidad. Aquí tenemos Blender. Es la versión 4. Yo me manejo con Cycles. Me es más cómodo. Aquí está el cubo seleccionado por defecto. Lo borramos. Y voy a pulsar barra espaciadora. O pueden ustedes pulsar la tecla Shift-A. Yo porque ya tengo habilitado la barra espaciadora en agregados add-ons. Para que actúe como menú interactivo. Vamos a agregar, en este caso, un objeto. Vamos a agregar una rosca. Aquí tenemos. Muy bien. Acá, donde dice agregar rosca, pulsamos, desplegamos. Y aquí definimos las dimensiones y los componentes de la rosca. Voy a agregar que sea más grande su radio. Con su radio. Muy bien. Cuántos segmentos en longitud y transversales. Y su posición y su rotación. Voy a hacer lo que gire sobre el eje X. Más o menos ahí. El eje X es la línea roja. El eje Y es el verde. Y el Z vendría a ser de abajo arriba. Aquí sucede lo contrario. En el entorno 3D de Blender. El eje Y es de atrás hacia adelante. Adelante hacia atrás. El eje X sigue siendo igual. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y el eje Z es de arriba hacia abajo. Bien. Ahora vamos a pulsar tecla 1 en el teclado numérico. Y nos pasamos a la vista frontal. Y ahora voy a rotar la rosca en el eje Z. Aquí está. Rotación Z. Voy a girarlo un poco. Muy bien. Voy a girarlo un poco más en el eje X. Este es el eje X. Y aquí como vemos ya podemos ver el eje Z en azul. El eje Y que es verde no. Porque es del frente de la pantalla hacia el fondo. Sucede lo contrario a como es en el estereograma afuera. Aquí en Blender es el eje Y es el que va de tus ojos al fondo y viceversa. El eje X sigue siendo el mismo. De derecha a izquierda, izquierda, derecha, rojo. Y el azul de arriba a abajo, abajo, arriba. Ahora seleccionamos la cámara, botón izquierdo sobre ella. Vamos a desplegar aquí. Arrastramos. Vamos a posicionar la cámara en X. En eje X, posición 0. En eje en altura Z, posición 0. En Y le vamos a poner menos 2 unidades. Si pulso 3 en el teclado numérico, paso a la vista lateral y vemos que se recorrió 2 unidades hacia atrás. Menos 2. Bien. Ahora en rotación, en X le vamos a poner 90 grados. Y en Y ya está en 0. En Z le vamos a poner 0 grados también. Bien. Mientras está seleccionada la cámara, pulso S en el teclado y encojo la cámara. Selecciono la rosca y doy S para escalarlo también. Muy bien. Ahora pulso 1. Muy bien. Vemos que tenemos una lámpara. En este caso no tiene relevancia para la que vamos a hacer. Ni siquiera que el entorno tenga un nodo de cielo o si tiene color gris o es negro completamente. No tiene relevancia. Ahí está. Ahora, si pulso la tecla 0 en el teclado numérico, capturo o me paso a la vista como la cámara ve el objeto. Pulso la rosca y voy a objeto y voy a suavizar o sombrero suave para quitarle esas divisiones de caras. Muy bien. Es recomendable que creemos una imagen de profundidad separada de los bordes, tanto izquierdo o derecho, que no quede demasiado cerca, amplio la dona. Si quedara ahí, en un estereograma ocupa espacios laterales y al quedar muy pegado el borde del objeto o el volumen que vamos a hacer en 3D, crean unos artificios muy raros, los estereogramas de disque, lo recomendable es dejarlos separados de los bordes de los lados. De arriba y abajo no hay problema. Muy bien. Ya tenemos ajustado la dona. Ahora vamos a crear una división. Si ustedes no lo han hecho, cuando cambia una cruz ya podemos crear divisiones. Y nos interesa para lo siguiente. Arriba voy a poner el modo nodo de composición, que es lo que nos interesa ahora. Vamos a habilitar usar nodo. Muy bien. Ahí está. Y acá abajo vamos a poner editor de imágenes. Muy bien. Y aquí nos interesa render result, resultado del render. Ahora, giro la rueda del ratón hacia atrás para alejarme. Ahora, aquí vamos a hacer esto. Giro la rueda del ratón para aumentar. Y me interesa que tenga una salida de profundidad. No la tiene por efecto. Para ello vamos a ir a este apartado donde dice capa de visualización. Vamos a habilitar la casilla Z, que es la profundidad. Y vemos que ya aparece profundidad. Sacamos un link y lo lanzamos a la imagen. Listo. Ahora, separamos un poco, arreglamos un poco con la rueda del ratón. Y vamos a proceder ahora a agregar un nodo. Pulsando las teclas Shift A. Vamos a ir a utilitarios y vamos a ir a operar. Son operaciones matemáticas. Está en adicionar por defecto. Lo arrastramos al link. Vemos que se pone en color blanco. Lo soltamos y se conecta automáticamente. Desplegamos en adicionar y nos ubicamos o elegimos la opción multiplicar. Muy bien. Ahora vamos de vuelta a pulsar Shift A para agregar de color una rampa de color. Arrastramos al link. Se pone en blanco. Soltamos. Se conecta. Muy bien. Vamos en este caso a invertir en la rampa de color. Muy bien. Ahora vamos a ajustar esto un poco en fracciones. Llegamos a .35 para empezar. Lo vamos a dejar ahí. Y muy bien. Ahora vamos a salida. Vamos a encoger un poco el ancho para que no sea tan ancho. Yo creo que por ahí así. Y vamos a seleccionar la cámara seleccionando o pulsando en el borde de la misma. Y en cámara nos vamos a pasar a datos de cámara. Aquí propiedades. Y en cámara vamos a pasarnos de perspectiva a ortogonal. Que es lo que ocupamos. Y aunque acercamos la cámara, no vamos a hacer más grande la dona. Podemos ampliar la dona seleccionándola y escalar. Muy bien. Pero pasa esto. ¿Ven? Porque ya sobre se impone sobre la cámara. Botón derecho para regresarnos. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la cámara. Y una vez en ortogonal vamos a escalar o desescalar en ortográfico. Yo creo que más o menos ahí. Muy bien. Ahora ya tenemos este asunto. Vamos a agregar un Shift A. En salida agregar un visor. Ahí tenemos. Vamos a la imagen, el nodo de salida de imagen de la rampa de color a la entrada del visor. Igual como el de composición. Muy bien. Ahora vamos a renderizar. Veamos aquí. ¿Qué tenemos? Muestras 1024. Volumen, subdivisión. Rendimiento. Ok. Salida. Inicialmente vamos a capturar un PNG. Pero para capturar mejor, con mayor precisión, el mapa de profundidad. Tendríamos que hacerlo en OpenXR. Y después, ya teniendo la imagen, vamos a GIMP. Que es el único programa que acepta las imágenes X, estas. EXR. Y la traduciríamos a un PNG o JPEC. Pero vamos a iniciar. Inicialmente lo vamos a dejar así en PNG. Muy bien, vamos a pulsar en la tecla F12 para renderizar. Pero quiero ver un asunto. Estereoscopía, salida, metadatos, posprocesamiento. No. Veamos acá. Umbral, procesar, 4000. Aquí, pues, como ocupamos la imagen de información de profundidad, vamos a reducir esto al mínimo. No ocupamos tantos pasos de render. Lo vamos a dejar, digamos, en 1000, aproximadamente. ¿Sí? Ahí así. Muy bien. Ahora pulsemos la tecla F12 en nuestro teclado para hacer el render. Y empieza a hacer el trabajo. Ahí tenemos. Se ve la que hay una lámpara en la escena. Pero no, en este caso no importa mucho ese asunto. Y listo. Ahí tenemos nuestra información del render de profundidad. Ahora en tiempo real vamos a modificar aquí. Voy a hacer zoom con la rueda del ratón. En el nodo de multiplicar voy a... A... Gira a desplazar un poco. Para tener la información que necesito. Vemos que .450 se pasa de fondo. Vamos a dejarlo en .4. Veamos. Muy bien. Quizás aguanta .42. Perfecto. Sí, me parece bien. Bien. Ya lo que tenemos que hacer es... Deja mi pulso Shift y tabulación para pasarme aquí. Aquí también cambió. Y vamos a guardar imagen mayúscula Alt S para guardarla. Está en PNG tal como vimos aquí. Vamos a ir a imágenes. ZDef. ZMapas. Vamos a poner... Veamos que está en PNG. Le vamos a dar el nombre de Rosca. Y guardamos. Muy bien. Ahora, como dijimos, queremos una imagen que sea más fiel a la profundidad. No lo vamos a guardar en PNG, sino en OpenXR. Y de vuelta le damos F12. Va a hacer el render. Y una vez que termine aquí, aquí es donde hace el conteo. De hecho, podríamos haberlo dejado en 200 en vez de 1000. No importa. No tendría efecto alguno. Ahí lo tenemos. Y vamos a imagen. Guardar como... Y vemos que ya tiene la extensión EXR, que este formato es más fiel. Ya en el programa de GIMM, editor de imagen, de código abierto, podríamos transformarlo en PNG. Muy bien. Guardamos la imagen. Ahora, terminamos con Blender. No guardamos en este caso. Vamos a algún programa que tengamos para hacer este programa. En mi caso, yo tengo Stereogrammer. Es de código abierto o está libre en internet. Lo pueden bajar. Pueden tipear esto, Stereogrammer, y lo buscan en su navegador favorito. Ahora, Clear y Agregar. Aquí voy a irme a Imágenes ZDef. Vemos que no aparece el XCR, porque este programa no admite XCR, pero una vez que lo transformemos en GIMM, ya podemos tenerlo en PNG o JPEC. Vamos a utilizar el PNG y abrimos. Aquí ya tenemos la información. Separación entre mosaico y mosaico. Profundidad del fondo y del objeto. Sobre ese empleo. Y vamos a hacerlo tal como lo tenemos aquí. Vamos a Generar y le damos... Ah, no, mentira. Vamos a Textura. Ya sea texturas que tengamos. Estas son las de programa, pero nosotros podemos crear nuestras texturas personalizadas. No es más que una imagen de 300 o 250 píxeles lado por lado. De un mosaico texturizado. Entre más texturizado, mejor. Y en GIMM se puede hacer también un mosaico sin fronteras. Ya veremos eso en otro tutorial. Muy bien, seleccionamos este y ya le damos en Generar. Y con estos parámetros de ajuste. Esto es lo que mide el mapa de profundidad. 1556 x 1080. Le damos OK y generó la imagen. OK. Y vamos a ver que los que saben ver estereogramas pueden ver que hay precisamente la rosca oculta en este estereograma. Voy a reducirla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Voy a ampliar un poco o reducir un poco la separación a 135. Y voy a generar. Y voy a generar. Ahí está. Veamos. Y ahora sí. Y ahora sí, generar. OK. Ya se generó. Ya es un poco más fácil ver la dona o lo que está aquí escondido en 3D. De hecho, el programa pone puntos negros como un referente de ayuda. Indicamos de que el ojo izquierdo tiene que enfocar esta área y el ojo derecho en esta área, en este punto. Y eso recordemos, como lo dije, lo logramos enfocando como si fuera un papel, digo, un vidrio. La pantalla o el papel en el que está impreso el estereograma. Para enfocar más atrás del papel, como si fuese un vidrio y estamos viendo algo que está a un metro o dos metros de distancia. De esa manera, lograremos que cada ojo atraviese la pantalla o el papel impreso por zonas diferentes. Porque si enfocamos el papel directamente, los dos ojos van a enfocar el mismo punto, la misma área. Y no, se ocupa que enfoquen áreas o mosaicos diferentes cada ojo. Si hacemos viscos o la mirada convergente, la cruzamos, vamos a notar que hay algo ahí, pero en vez de ver el volumen, esto es más cerca del fondo virtual que se percibe, porque hay un fondo y más hacia nosotros está el volumen del objeto. Si hacemos viscos en este caso, lo que vamos a percibir es el fondo, pero el volumen, en vez de verlo como volumen, lo vamos a ver como recortado del fondo y sumido, más allá del fondo, si hacemos viscos. Y en este caso, como este es del método divergente, poner la mirada en paralelo, ya podemos ver el volumen más al frente, más hacia nosotros que el fondo. Vamos a saber que lo estamos viendo correctamente por eso, porque vamos a percibir un fondo más al fondo y el objeto entre ese fondo y la pantalla o el papel. Bien, esta es la manera de hacer mapas de profundidad en Blender. Por el momento es todo.